El lanzamiento al espacio este sábado del primer satélite paraguayo, el Guaraní SAT-1, es visto como el comienzo de una nueva etapa para el desarrollo tecnológico del país sudamericano que ayudará a mejorar la gestión y planificación de respuestas a problemas terrestres. Durante la presentación del lanzamiento el martes, los altos responsables e ingenieros de la Agencia Espacial de Paraguay insistieron en que el diseño y la elaboración del Guaraní SAT-1 es solo el primer paso de un proyecto que pretende crear capacidades. El director general de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la agencia, Alejandro Román, afirmó que el objetivo más allá de llevar la bandera al espacio es aprovechar los beneficios de este para la toma de decisiones ante eventuales inundaciones o incendios. La Agencia Espacial de Paraguay tiene dos líneas de desarrollo bien definidas. Una es la creación de capacidades de ingeniería espacial básica, que nos adelantaba el doctor Puguita que estamos trabajando en esa dirección. El producto es el primer satélite paraguayo y otra son las aplicaciones de observación de la Tierra. Son unos ejemplos de cómo la ciencia y tecnología espacial puede mejorar la gestión de un gobierno y de un país. El lanzamiento del satélite, que tendrá nueve misiones durante su puesta en órbita en al menos 16 meses, es producto de un acuerdo entre Paraguay, Japón y Filipinas. Paralelamente al desarrollo del satélite en Japón, en Paraguay se han construido dos estaciones terrenas que recibirán los datos que enviará el guaraní Saad 1.